Salmo 87 La ciudad que fundó en los montes santos las puertas de Sion ama el Señor más que todas las moradas de Jacob. De ti se dicen cosas admirables, ciudad de Dios. Hablamos entre amigos de Egipto y Babilonia, luego de Tiro, Filistea y Etiopía, tal y cual han nacido aquí o allá. Más de Sion se dirá, es la madre, porque en ella todos han nacido. Y quien la fundó es el Altísimo. El Señor inscribe a los pueblos en el registro. Este en ella nació, este también. Mientras tanto en ti, todos se alegran con cantos y con bailes.